Ya el Cantón Generaleño tiene un grupo amplio de atletas que participarán en las Justas Deportivas 2013-2014. En ajedrez tienen clasificados a 30 jóvenes, mientras que en atletismo ya suman 30. Para baloncesto femenino, 12, al igual que en masculino. En malo humano masculino son 16. En boxeo hay 15 atletas, en fútbol femenino son 22 y en gimnasia, 12. En la categoría de taekwondo hay una comitiva de 26 atletas y en tenis de mesa, 22. También cuentan con representantes en bolígrafo tanto masculino como en femenino de 12 personas por equipo. El cuerpo técnico personal de apoyo aún no se ha definido. Además, aún faltan por participar en la eliminatoria de los Juegos Deportivos Nacionales en las categorías de ciclismo de ruta, ciclismo de montaña, natación y voleibol de playa.